Música Pues continuamos y ahora tenemos aquí preparada ya a Aitana para que la conozcamos un pelín más, ¿vale Aitana? Sí Ya estás preparada, ¿eh? Me ha dicho Nuria, Lluya, venga, que yo ya tengo ganas Pues ya ha llegado el momento Aitana, ¿qué tal? Muy bien Buenas tardes Buenas tardes Aitana, ¿qué apellidos tiene? Santa María Martínez ¿Cuántos años tenemos? Once Once, ¿y de qué falla vienes? De Lepanto Guillem de Castro Sector Botánica Agrupación Botánica Muy bien, ¿cuántos años fallera? Desde que tenía dos, tres años O sea que ya hace unos cuantos Sí Siempre de esta misma falla No, cuando era más pequeñita Ponte el micrófono cerquita Cuando era más pequeña y era de otra ¿De cuál? ¿Te acuerdas o cómo eras pequeña? No, no me acuerdo No te acuerdas Mandamos un saludo a la otra falla y ya está ¿El nombre de los papis? Remedios Martínez y Jorge Santa María ¿Y hermanos? Sí, una ¿Una? ¿Más mayor o más pequeña? Más pequeña ¿Cómo se llama? María ¿Cuántos años? Tres Pequeñita, ¿no? Sí ¿Y qué tal? Bien ¿Se porta bien? Sí Bueno, ¿y este año cuando te ha visto que eras tú la fallera mayor? ¿Qué te decía? Pues, algunas veces no me hacía caso, pero otras me decía que estaba muy guapa Y... ¿Y ella se quería vestir también de fallera o no? Sí, algunas veces le decía a mi madre que... Ponte el micrófono cerca Que sí, ella también se podía vestir ¿Y no podía ser? No Que también le gustan las fallas, por lo que veo Sí Bueno, ¿y estudianta cómo eres? Bien Buena estudiante ¿Sacas buenas notas? Sí Bueno, ¿a qué colegio vas? A Pureza de María Cid ¿Y a qué curso? A sexto ¿Sesto? ¿Al año que viene ya otra etapa? ¿Primero de la ESO? Sí ¿Te ves ya preparada para ir a primero de la ESO? Eh... sí, bueno Sí, ¿no? Sí ¿No cambias de colegio, no? ¿O sí? Puede que sí, no lo sé No se sabe aún, ¿no? Pero seguro que lo llevas adelante todo Bueno, ¿y la asignatura que más nos gusta? Ciencias naturales ¿Y la que menos? Inglés Inglés ¿Y alguna actividad extraescolar haces? No, ya no ¿Ya no? ¿Qué hacías antes? Pues hacía gimnasia y inglés Gimnasia y inglés Y ahora que la deja este año por lo de fallera mayor, por el tiempo Bueno, pero ahora, ¿volveremos otra vez o ya no? No sé, puede que vuelva a inglés, pero... A inglés, a gimnasia ya no Ya no te apetece tanto No, de momento no De momento nada Bueno, ¿y este año fallera mayor por qué? Pues no sé, porque me hacía mucha ilusión y desde pequeña quería Ya ha llegado ya el año ¿Tú lo sabías? Sí ¿Que te habían presentado los papás? O sea que no... Estaba yo ¿Y qué es lo que más te ha gustado de este año? Pues la presentación y la ofrenda ¿Y cuál ha sido el artista fallero? David Sanrupeste ¿Y de qué va la falla? Pues se llamaba el Spy del Temps Y va de qué... del tiempo, ¿no? Pues que los falleros queríamos que duráramos las fallas Porque nos lo pasábamos muy bien ¿Y qué te has llevado? Una fallera con un casco de asnuda ¿Con un... una fallera? ¿Con un casco de asnuda? ¿En vez de con moños o con un casco? Sí ¿Pero el traje te lo han hecho como era el tuyo o algo o no? No, lo han hecho de otro color Lo han hecho como... pero bien, ¿no? Seguro que será súper chulo ¿Y quién te ha hecho los trajes? Carmina Sins de Les Barraques ¿Y quién te ha peinado? Seila, una de la falla Una chica de la falla que siempre te peina y este año... Hemos continuado con ella, ¿no? Sí Que ya... Bueno, Aitana, ¿y tu comida favorita? Los espaguetis ¿Los espaguetis? ¿Cómo? A la carbonara ¿Quién los hace? Mi abuela ¿Tu abuela? ¿La que los hace los mejor de todos? ¿Y una serie de televisión? ¿O una película? Lo que tú quieras No sé, es que veo de todo Ahora mismo estoy viendo Padres Forzosos ¿Padres Forzosos? ¿Dónde lo hacen? A mí me encantaba esa serie Y Netflix A mí me encantaba esa serie Estaba súper genial, ¿eh? Me encantaba, sí, sí Bueno, ¿y un cantante? No sé, es que me gustan todos Pero así algún especial que siempre digan Voy a escuchar este ¿Cuál es el que más escuchas? Selena Gomez ¿Y una canción? La de... Es que no sé cómo se llama Pero lo hace con Kigo ¿Lo hace con? Kigo, un cantante No sé ahora ¿Me queda también como tú bloqueada? Creo que es ahí No sé Bueno, a ver si luego la buscamos Y ya nos enteramos ¿A dónde te gustaría ir este año de veraneo? Me gustaría volver a Disneyland París Y si no a Londres Ha sido ya por lo que veo a París A Disney ¿Te ha gustado? ¿Volveríamos a repetir? Sí Yo también Me encantaría volver Y si no a Londres, has dicho ¿A Londres no has ido aún? No No, pero bueno Llegará el momento también Igual que hemos llegado a fallar a Mayor Seguro que llega a las dos cosas Bueno, y si no vamos ni a Disney Ni a Londres ¿Dónde vamos? Pues a una casa que tenemos en la playa ¿En qué playa? ¿Qué sitio? En... En Fernández Muy bien Ahí estarás súper tranquila Sí Y también te lo pasarás bien Que tendrás muchos amigos Bueno, primos Bueno, pues también Seguro que te lo pasarás bien Aitana Ahí tienes la cámara Convence al jurado Que tú este año Tienes que estar en la corte Vale Pues yo creo que este año Debería estar en la corte Porque creo que Transmitiría muchísima alegría Y que me lo pasaría muy bien Y no sé Me gustaría mucho Y no te vas a cansar Ni te vas a quejar Ni nada de nada Donde te lleven Tú contentísima Sí Siempre con una sonrisa puesta ¿A que sí? Sí, porque como me gusta vestirme Pues bien Entonces no tenemos ningún problema Bueno, ¿y a quién agradecemos Este año tan especial? Pues a mi madre A mi padre Y a toda mi familia en sí Y... Ya está Es que mi familia Es la que más ha influido Claro Siempre tenemos que tener A ella la familia, ¿verdad? Sí Bueno, ¿y a tu hermano? Y a mi hermana, sí Y a tu hermana, sí Que siempre también ha estado ahí, ¿eh? Sí Pues nada Aitana, suerte ¿Vale? A ver si nos volvemos a ver dentro de poquito Pues nada Ya hemos conocido un poquito más a Aitana Y vamos a decidir dónde nos vamos este verano Si a Londres o a Disney Vamos a decidirnos ahora Hasta ahora Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.